La luna de Pisces Tomada a una carta que realmente es bastante perezosa también, te digo que hoy te tomes el día con verdadera calma. ¿Qué pasa con Tauro con esta lunación? Genera proyectos sociales y vínculos nuevos. Y tu carta es la reina de espadas, es probable que le des la espalda a algo para no volver jamás. Es probable con esta luna y con esta carta que vos decidas, bueno, a esta situación no vuelvo. Puede ser un trabajo, puede ser una relación, puede ser una amistad, pero eso que vas a dejar no se retoma. Géminis, una lunación de logros, una muy buena lunación donde uno puede evaluar las cosas buenas que le está pasando. Y lo que te está pasando tiene que ver con la reina de varas, que es la experiencia. La experiencia que tenés es tu mayor capital, por lo tanto nadie puede engañarte porque vos ya sabés cómo termina esto. O sea que tranquilo y seguro con esta luna y con esta carta. Cáncer, a nivel profesional hay avances, pero también puede existir la posibilidad de un viaje. Y tu carta es el 2 de copas, el amor correspondido. Y también es que aquella persona con la que vos estás pensando también está pensando en vos. ¿Qué pasa con Leo en este momento? Esta lunación tiene que ver con las oportunidades y la suerte. Podés probar con los juegos de azar si es que te gustan, pero también podés aprovechar a firmar documentos que habían quedado pendientes. Tu carta es el 6 de espadas, que es la posibilidad de un viaje, pero también es el crecimiento profesional. Es cuando alguien te dice, bueno, podés seguir avanzando en lo que haces. Virgo, la luna está enfrente, por lo tanto afecta a todo lo que es tu espejo. Ahí está la pareja, los socios, las personas con las que estamos. Pensá que cuando la luna está enfrente es como que tenés un espejo y todas las personas te miran. Tu carta es el 10 de espada. ¿Qué estrés, Virgo? ¿Por qué tanto estrés? O sea, el estrés que te genera el 10 de espada es impresionante. Hay algo bueno en esta carta, peor que esto no se puede estar. Entonces, cuando me escuches realmente te vas a sentir aliviado, porque cuando uno piensa, viene otra pedrada, no. Ya, esto es lo máximo que uno puede estar. ¿Qué pasa con Libra? Hay un cansancio, hay agobio, hay como una cosa que ya nos tiene bastante agotados. Y tu carta es el 3 de espadas. Alguien te traiciona o está pensando traicionarte. Y esta área en la que te visita la luna es el área del trabajo. O sea, que presta atención al trabajo. ¿Qué pasa con Escorpio? Linda alunación, romances para vos, nuevas personas. Y tu carta es la sota de espadas, que en definitiva dice que hay un resurgir de alguien. O sea, es probable que resurja un amor que vos dabas por perdido. ¿Qué pasa con Sagitario? La casa, la familia y el espacio que convivís. O vivís, mejor dicho. El sumo, perdón, el juicio final es una evaluación importante. Y la evaluación tiene que ver con el espacio en el que estás viviendo. Capricornio, comunicaciones y ventas para vos. Es una luna de comunicación. Y tu carta es la carta de la estrella que dice que se empiezan a cristalizar aquellas cosas que querías. Empiezan como a cuajar en la realidad. ¿Qué pasa con Acuario? La alunación de la plata. Y sos vos, Acuario, el que hoy puede hacer el sobre verde. Recordá, el sobre verde es un sobre verde donde pongo el billete más grande que exista en la casa y lo dejo por lo menos 24 horas. Tu carta es el, qué linda carta, el 10 de oro con esta alunación. Te aseguro que las ganancias de hoy vienen para quedarse. Puede salir un proyecto laboral, alguien que te devuelve plata o algo muy concreto que podés celebrar. Pisces, la luna te visita y como siempre te digo, comenzás el mes, tu mes lunar. Cinco de espadas, alguien se quiere colar. El cinco de espadas, viste el señorcito ahí queriéndose meter por la ventana. Bueno, hay alguien que está esperando que vos te distraigas para mandarse una metida de pata. O sea que vos tenés como mucho cuidado el día de hoy. Vos podés tener todos los días en tu celular tu horóscopo. ¿Qué tenés que hacer? Enviar ahora un mensaje de texto al 5004. Si vos envías, Tauro, al 5004, yo te voy a estar enviando el horóscopo más el color que tenés que usar todos los días. Inclusive los sábados y los domingos también lo tenés en tu celular. Ahora, ustedes siguen con Buen de Uruguay. Y yo los espero en la tarde con bien con luz. Gracias por ver el video.